Cientos de extras revivieron este lunes los acontecimientos de junio de 1971 en la Ciudad de México, cuando tuvo lugar la represión a estudiantes conocida como Alconazo, durante la filmación de la película Roma del director Alfonso Cuarón. Los actores simulaban participar en una manifestación estudiantil en la Calzada México-Tacuba, cerrada al tránsito y ambientada con automóviles y autobuses de aquella época. Fue en este sitio, en las inmediaciones de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, donde el 10 de junio de 1971, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles para exigir al entonces presidente Luis Echeverría libertad política y la democratización de la enseñanza. La manifestación pacífica terminó en masacre por la irrupción del grupo paramilitar Los Halcones, que abrió fuego para reprimir a los estudiantes, lo que dejó cuando menos 22 muertos, numerosos desaparecidos y medio centenar de heridos. Se considera esa matanza uno de los episodios más violentos de la guerra sucia del gobierno mexicano contra movimientos de oposición política y armada entre fines de los años 60 y principios de los 80 del siglo pasado. Roma, que narra un año en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México a principios de la década de 1970, marca el regreso de Cuarón a la dirección fílmica en su propio país después de 16 años.